Ahí está, ahí está. Ahora entra. ¡Guachito! ¿Qué tal, gallo? Hostia, tú, que se cortó, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Paga el wifi, guacho? Ahora, ahora. No. Viste, cuando hace así, tac-tac en el coso, se para. Bueno, un paso de eso. ¿Qué tal, guachi? ¿Todo bien usted? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Mucho calor aquí, mucho calor hoy, tío. ¿Sí? Qué raro. Es raro, es raro, es raro, es raro. Oye, ¿qué me dices de esta perilla? Voy a ver si te alcanzo, tío. Está bravo, mira que tengo pelo calo, güey. La puta madre, chaval. La puta madre. Aparte, te vienen en cuota vos los pelos esos. Joder, chaval, tengo los pelos. Pero escucha, tengo que cuidarlos uno a uno, ¿sabes lo que te digo? Porque si no, si quieres cuidarme, no. Mira por aquí, ¿eh? No me sé ni darme, chaval. Soy una mierda, tío. Soy un nenuco, tío. Va a tener más barba el tuboaje que yo, ¿sabes lo que te digo? Sí, bueno, aquel ya tiene bigotes ya. Qué grande. ¿Qué tal, qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas de la recuperación y todo eso? Estaba bien, estoy haciendo ahí con el grupo. Me fui diez días por Uruguay, ahí. Me dejaron ir, esto. ¿Estuve viendo eso? Le pedí permiso. Sí, le pedí permiso al técnico y me dijo que sí. Ah, estirando la estrella. Y iba a estar como para seis meses, para seis semanas de recuperación. Y tal, fui diez días ahí y me recuperé. Estuve en una clínica ahí de una de las mejorcitos ahí en Uruguay. Y fui a el enano y ya a recuperarlo. Nada, al final, viste al guaje y recuperaste. ¿Sabes lo que te digo? Sirvióte para subir la moral también. Sí, claro. Y ahora, como quedan dos partidos nomás, no me voy a apresurar mucho. ¿Y tú ahora que entrenes solo o qué haces ahí ahora? ¿O entrenas con el equipo o qué haces? No, estoy entrenando solo con un fisio ahí y en el gimnasio. Bueno, anda. ¿Y bien? ¿Te encuentres bien? Sí, bien. Me molesta un poco porque se forma la cicatriz y eso lo tenés que ir estirándola. Me molesta un poco todavía. Ah, bueno. Pero eso, jugando al Fortnite, eso también se recupera bien. No, el Carlos Dutti. Que si me entiendas a Warson como León, ¿no? La puta cosa. Ya, ya. Bueno, chavales, que estáis por aquí mucha gente. Que sepáis que el guacho está en Twitch ahora, ¿vale? Vamos a hacer ahí un poco de publicidad. No, nada, bueno. Así que síganme, ¿eh? Que tenéis que seguirlo en Twitch. No mata a nadie, pero bueno. Pero bueno, él intenta hacer show. No pongo en la cámara ni nada. Todavía está empezando, pero vamos a ir poco a poco mejorando el setup. A ver si tal. ¿Vas a hacer directo luego? Puede ser, sí. Ahora, lo que pasa es que estoy con unos conocidos ahí de Uruguay, estoy jugando también un campeonato de PES, de PES 20 esa. ¿Qué salió? ¡No jodas! Salió ahí. Para el celular y le estamos metiendo también. Estoy viciado. Pero al móvil, ¿jugáis desde el móvil? Claro. Me cago en la puta que me parezco. No, 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 no. Si no digo nada, si no digo nada. Si me parece cojonudo. ¿Qué te digo yo, guacho? Vamos a ver. Lo que me falta es una camarita ahí para integrarla en Twitch. Claro, eso te digo yo. Me tengo que comprar ahora, boludo. Tienes que comprar la de la Play. Y luego ya cuando vaya la cosa para adelante, pues ya compres un ordenador y ya pones toda la instalación. Como tengo yo aquí todos titinados delante, pues haces tú lo mismo. Ah, sí, claro. Luego ya dejes el fútbol y dediques a jugar a Twitch y a tomar por culo. ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro. Guacho, guacho, escucha, que te voy a preguntar yo. A ver, ¿cómo ves esto? 2.451 minutos, 9 goles, 4 asistencies. ¿Quién hizo esos números? Yo, papá. ¿Y qué? ¿Cómo lo ves? Para primer año... Estuve mucho menos. No, bien, bastante bien. Juegué bastante partidos seguidos. Una vez llegamos a jugar 7 partidos en 20 días, boludo. Y jugué los 7. Dos veces pasó eso. O sea, 7 partidos en 20 días. Sí, entre el Europa League, la Superliga. Y la Copa, y la Copa en esa. Tuvimos como 7 partidos. Era jugar, descansar y volver a jugar. Mi madre, chaval. No, no, hostia. Y si jugabas muchos minutos cada partido, acabarías la reventadín. Claro, claro. No, y además, escucha, dos goles en Europa League, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 ¿eh? ¿Qué se siente en el pecho al marcar en Europa League, guacho? Cuéntamelo. No, aparte fue el primer partido y jugaba contra el Lugano. Que la metí en la cabeza. Que marca, que joder, ganas 6-0. Soy así, los mato de cabeza. Si yo da alguno por aquí que puedes enseñarles a ver si remata algo de cabeza también. Porque me cago, no está en la puta que lo parió todo, amigo. Esto mete miedo. Pero eso ya lo tocaremos, ya lo tocaremos. ¿Qué te digo yo? Bueno, una cosa que me pregunta mucha peña, porque claro, lo del policía, tío. Ah, el policía. ¿Qué cojones te pasó por la puta cabeza en ese momento, tío? Cuando marca el golpe en biel y vas ahí. Escuchá, no, pará. Pará, está contándote. Marca el golpe, Pito. Y vamos corriendo. Y él lo va a festejar y salta. Y en el aire el policía lo manotea. Y claro, yo venía con el impulso y no lo toqué. Pimba. De cabeza contra el cartel. Estás muy joven, tío. Sí, lúdame. A mí me encajaron. Tres partidos me encajó la UEFA, lúdame. Aparte me denunciaron y todo, lúdame. Después del partido tuve que ir a declarar, muchachos. Pero, ¿y qué dijiste? A ver, joder, que yo iba a celebrar el gol, tío. Me cago en la puta. ¿Qué quieres, loco? ¿En inglés además o qué? No, no, había un trago. No, no, había un trago. Y había uno de la UEFA donde dice, no, sí, yo entiendo. Yo la agarré y dije, bueno, disculpad. Fue el impulso, que venía corriendo y se me anuló a la vida, lúdame. Fue grande, tío. Y ahora tres partidos que ya pasó, uno ya pasó. El de Turquía ya pasó, uno, ¿no? No, yo jugué el de Turquía. Salió después el fallo. ¿Y ahora falta la vuelta del partido ese y que cuándo se juega eso? Ahora en agosto. El 2 de agosto, creo. ¿Y cuántos partidos? ¿Y si pasáis, cuántos partidos más queden ahí? Y son tres, me dieron tres su tensión. Cumple el partido este de vuelta y son dos más. Pero, ¿cuántos quedarían de este año de UEFA si pasáis esa ronda? Pues aquí no tengo ni puta idea cómo va la movida. ¿Pasaríais contra el United? Dos más, entonces. No, quedarían. Nosotros estamos jugando, creo que octavos. Octavos, me parece. O cuartos. Eso me parece. Bueno, total, que tú este año ya no juegues ni Europa League, ni su puta madre. Si no llegáis a la final, tendréis que llegar a la final. O a semifinales, a semifinales. Claro, ¿no? Y también tenemos el reenganche este. Porque si nosotros quedamos segundo o tercero, tenemos como 14 previas. Como 14 previas para entrar a Europa. Y ahí se me cumplen también. Bueno, nada. Está bien. Eso por lo menos volverás a jugar a Europa League. Otra cosa que te voy a decir yo. Vamos a hablar del Sporting un poco. Vamos a hablar del Sporting. Vamos a hablar un poco del Sporting. ¿Cómo viste la temporada? Bastante bien la llevaron, ¿eh? Sí, sí. Fue un cara de tonto. Fue un cara de tonto, sí. Cuéntame. Tú que viste muchos partidos del Sporting, porque siempre hablábamos por WhatsApp de los partidos y tal. ¿Cómo viste la temporada del Sporting? Así en general, de momento. Bueno, no entrar al playoff siempre es un fracaso, ¿no? Más y un equipo grande como el Sporting, de hecho. Claro. Y tal. Yo en algunos partidos lo vi bien, en otros que no dan dos pases seguidos. Bueno, entonces como todos nosotros lo viste más o menos de la misma. Sí, más o menos como ustedes lo vi. Pero bueno, al final si tenés... Vamos a hablar un poco del delantero, ¿no? Si tenés dos delanteros que entre los dos te hacen... Creo que fueron... ¿Cuántos gols hicieron tu lado? Creo que fueron seis Jurgievi y cinco Álvaro. Y siete Aitor. Pichich y Faitor. El extremo. Por eso. Once goles entre los dos delanteros, guacho. ¿Cómo lo ves? ¿Metiste tú? En... Nueve. En treinta y ocho partidos. En treinta y ocho partidos. No, no. ¿Que treinta y ocho? No, no. En treinta y ocho. En treinta y ocho. En treinta y ocho partidos. ¿Cómo lo ves? Complicado. Aparte del segundo año, o sea... De yuca, sí. De yuca, ¿no? Sí, porque Álvaro y el primero... El primero hizo bien. El primero hizo once. Y este y seis. ¿Cómo lo ves? La adaptación va al revés en este caso, ¿no? Va perdiéndolos. Va a ser así. Mira, mira, mira. Está ahí se te juega a puta. No me preguntes esto, hijo de puta. No, pero si le... No, me estás jodiendo, puto. Joder, no quiero decir nada. Lo que pasa es que, bueno, acá... A veces tenemos años malos y, bueno... ¿Qué vas? No, no, no. Este fue un año... Este fue un año malo para ellos y ya está. A ver, fue malo para... Hay que reconocerlo. Las cosas como son. No, no. Tal cual, tal cual. Hay que ir sin paños calientes. Aquí hay que decirlo. La temporada fue una puta mierda y ya está. Y ese dieci punto casi bajamos. Quedamos, pues, ahí y ya está. Imagínate... ¿Viste lo del Depor? Sí, boludo. Segunda B, el Depor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Que has nada también jugando Champions. ¿Al final qué pasó con eso? Con el Fuerza Labrada... ¿Cómo...? Lo del coronavirus, tío. ¿Cómo es eso? Nueve, nueve... No sé. Infectado, ocho. ¿Cuánto lo tuvieron? Sí. Nueve, nueve. De momento dicen que nueve... O sea, dicen que entre seis y doce... Que alguno quedó en Madrid y que otro vino para acá. Una puta locura, la verdad. No puedes decir porque todavía está saliendo todo ahora. Todavía está explotando. ¿Y cómo se...? No sé, es que iba a preguntártelo yo a ti. Iba a preguntártelo yo a ti. Claro, es que eso te quería preguntar yo. ¿Cómo...? ¿Tú qué estáis ahí? Joder, que tú también tienes que hacer pruebas y tenéis que hacer pila control y todo eso. A nosotros, por ejemplo, todos los martes nos hacen pruebas y al otro día, al miércoles, tienen los resultados. O sea, tarda un día. Veinticuatro horas como máximo, ¿no? Sí. Veinticuatro horas. Pues aquí, según estos, jugaron de viernes. Y de lunes, dos horas antes del partido, fue cuando explotó todo. Jugaron de viernes en Elche. En Elche dieron todos negativos. Todos los del Elche. Y aquí, luego, pues, de sábado y de domingo. Entiendo que no se carían. ¿O qué pasó? Y de lunes, cuando llegaron a Coruña, cuando ya estaba todo el mundo preparado en todos los estadios para jugar, a dos horas, hora y media antes de que empezaron los partidos de jornada unífica, pum, explotó todo. Sí, no, negra salió, pues, para mí que hubo algo, pues, cosa rara ahí. Ahí están investigando. ¿Cómo se ríe? Sí, no, no, está rara. No puede ser que en dos días, Asha no de positivo y, a no ser que se hayan quedado en Madrid de fiesta y se hayan... No sabemos nada. Ya te digo que están investigándolo todo, que están diciendo que eran asintomáticos y que no sé qué y que no sé cuánto, pero, no sé, yo con todos los protocolos que tal... Porque yo, joder, también hablo con jugadores del Sporting y dicen, tío, que, macho, tienen unos controlados en todo, joder, cada poco estamos con pruebes, con el termómetro, con 100.000 historias, tío. Por eso te digo que... ¿No se te han mejorado con 10.000 personas? ¿Ya estáis con 10.000 en el estadio ya? Ah, ¿y qué tal estáis con la movida? A un metro cada uno y ya está. ¿Y para gritar con la mascarilla? Acá ya está controlado, ¿no? Acá ya está controlado. ¿No tenéis que llevar mascarilla por la calle ni nada? No, no. O sea, que te mejor hay que aquí. No, yo es que te iba a decir que... Yo, por ejemplo, hoy me fui a hacer los pies ahí al shopping con los chinos, ¿viste? Y ahí sí usaban los... Te ponían mascarillas los chinos. Aquí ya se ríen, bro. Es verdad. Pero si no, no te pillen mascarilla. Ya, ya, ya. Bueno, hombre, pero en los sitios cerrados y tal, nunca te da de más, por si acaso, andar un poco con cuidado. No, no, no. Que nada, que te iba a decir yo que... No, lo bueno que acá es que cumplen todo a la par, ¿viste? O sea, como ahí... Aquí... Se la pela, ¿eh? Se la pela. Se la pela, se la pela. Aquí te abren la puerta, amigo. Y, venga, aquí está ya... Reuniones de 10, pues 50 en un sitio. Venga, no, tenéis que meter la distancia. Abrazándose la peña. Ahí pone uno. Que somos los únicos con mascarilla. Que amo vergüenza. Y, pero... Si no siguen la orden del protocolo que les mandan, ellos, obvio, van a tener que usar mascarilla todo el tiempo. No, que... Está claro. Está claro. Y, nada, yo que te iba a decir, que si tenéis pensado volver para acá, pero, nada, viendo cómo está el coronavirus, es que no te merece la pena, guacho. Chau, chau, bravo, ¿eh? Vaya cómo te la tiré, chavala. Vaya cómo te la hilé, ¿eh? Cambiando de directo deportivo. Así que, no sé. No, no, claro. Es que eso te iba a comentar, que ahora tenemos un chaval aquí que se llama Javi Rico, tío. Que Torrecilla ya no sabemos ni dónde anda. No sabemos dónde marchó. Dicen que va para Bélgica. Cuenta los rumores, pero no se sabe, no se sabe. ¿Qué? Torrecilla, para Bélgica, pero no se sabe para qué equipo. Ah, no. No sé, no sé. Bien por él. No, no, sí, sí, yo me alegro. Yo, 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 yo alegro, yo mientras que no te aquí, alegro, bien por él, como si va para el Madrid. ¿Sabes lo que te digo? Yo encantado. Yo feliz. ¿Qué más te iba a comentar? Algo más te iba a decir y ya se me está olvidando. Bueno, la peña que pregunte también, que ponga por aquí, porque yo tengo aquí para leer preguntes, pero tengo otros preguntes. Lo que pasa es que yo solo leo que vuelva, vuelva a Morinón, te queremos, Santos. Es que claro, va a topar lo mismo, va a topar lo mismo. Dejaran fichar a los jugadores, lamentablemente. Una gochada de la hostia. Una gochada de la hostia. Y es como en todos los sitios, siempre favorecen a lo más grande. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? De los bares. De los bares. Del bar. De los bares también, pero del bar. Joder, joder. Bueno, ya son ya las 10 y cuarto. Dijimos que hasta y media. Vamos a estar en directo, ¿eh? Michael, vente al Dínamo, tío. Ojo, ¿quién puso eso? Carlos de Fena. Es el colega tuyo, ¿no? Sí. ¿Al Dínamo de qué? ¿De Kiev o de Moscú o a cuál? El de Kiev. Ah, y en Kiev está frío también, ¿eh? Es que hay una tierra de muy frío. En Ucrania, Dinamarca... Si tú, por ejemplo, ahora te dijeran un jugador que cogerías del Copenhague para ir con él a otro equipo. Un compañero, el que más tengas así de, que digas tú, el más salesante. Para luego yo ir a tocar los cojones también un poco. ¿Con quién tienes ahí más feeling en el vestuario? No me digas el Brian Oviedo, ¿eh? No me vale, que el apellido no te gusta. No, o sea, con el que anda bien, en el medio centro ahí, el Rasmus Feig, este. Ese anda bien. Anda bien. Después, bueno, el Guille Varela anda bien, porque es lateral derecho. Bueno, aquí no tenemos lateral derecho de momento. Bueno, sí, está Bogdan y tal, pero... ¿Y qué te digo yo? ¿Y el Benzner Esti qué, tío? ¿Jugando? No, pero de pasada vino a firmar camiseta, creo. Ah, bueno, a venta, a venta. Humo, humo, Fischer, dale. Ah, Fischer, hombre. Víctor Fischer llegó a nuevo, ¿no? Ahí lo dice él. Humo, humo. Mira que, cabrón, dime, dime. Mira que, claro que no estábamos matando a Duca. Estábamos hablando de los delanteros del Sporting. Porque después salen a la prensa. No, santo dijo que el delantero del Sporting era malo. Ya, bueno, a ver, escucha. Ya, ya me lo estoy imaginando. El periodista mirando el directo este. Cuenta con ello. O sea, tú cuenta con ello. Cuenta con ello porque aquí ya, a la mínima, me van a agarrar el titular y... Y ya está todo eso. Sí, olíate. No pasa nada. Pero bueno, al final que cada uno entienda lo que quiera. Yo estamos hablando aquí de... De colegio, que no hay más. ¿Hasta cuándo te encuentras tú en Copenhague, guacho? 2023. Ah, mira. Cago en la hostia. Justo cuando Duca, tú. Ahí está. Hasta los 30 años. Hasta los 30... Uah, qué va, York, chaval. Ya con 30, tío. Con 30, sabe que hoy la parta en medio a todos. Y... ¡Ay! ¡Está llegue, joder! ¡Está llegue, coño! Hostia, no, no. Con 30 años está aquí a muerte. Como un cazo, chaval. No, no. A ver qué pregunta la peña, tío. Porque luego la gente no me dice... Ah, ¿por qué no nos escucha? No nos dejes leer. No, no, tal. Michael Pelo Santos. Máximo goleador de River. Ah, mira. Sí, hay gente aquí de River. De segundo, de segundo. Máximo goleador. ¿Quién fue el primero? Richard Porta. Tiene como 70. 70 goles, creo. Y yo tengo 52 goles, pero... ¿52 en cuántos partidos? ¿O en cuántos años? 105. 105 partidos. ¿Te salió a 0,5 gol por partido o casi, joder? ¿Me dio gol por partido? Bien, 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 bien. ¿Qué diferencia notaste entre la segunda española y la primera danés? Esa es buena. No, que... Acá es mucho más duro, mucho más contacto y todo. Son... Tiene esas centrales de 1,80 a todo y... Igual, como nosotros somos el equipo grande que tiene que proponer, siempre se nos cierran atrás y es muy difícil encontrar espacio. Bueno. Y aparte que acá jugamos mucho así, ¿viste? Jugamos así... En paralelo al toque. Y no hay nadie que meta una hocha de gol hacia adelante. Ah, pues escucha, tenemos aquí un chaval que se llama Manu García, que eso hazlo bastante bien, tío. No sé si te verías bien con él ahí jugando, si te encajaría un poco. Me aburro hacer goles. Con Manu, con Manu, ¿tú crees que jugando con Manu pasarías de los 18 que metiste aquí aquel año? Sí. ¿Tú crees? Sin duda. Sin duda, ¿eh? Y con Ayrton por afuera también. Claro, Ayrton, Manu... Y con Nacho. Con Pedrín, Pedrín que también los filtra. Pedrín, Nacho. Es que hay mucho jugón aquí, hay mucho pelotero, ¿eh? Lo que pasa es, claro, aquí ahora arriba no hay quien desenchufe, pues claro, ¿de qué sirve meter balones? Es decir, te dieron que hay. Elopi, ¿por qué te pones serio como si fueras periodista? Pero qué serio, hermano, pero si me tengo aquí de risa, es loco. Se pone serio, se pone. Se pone. Y es por la perilla, que me parece que soy más serio, pero no, 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 serio nada, serio nada. Oye, guachi, que pon aquí valor de mercado 1.2 millones. Sí. ¿Cómo oye esto, gire? ¿Que bajó tu valor o qué pasa aquí? No puede ser, lo del lesionado baja, dice. ¡Va a la virgen santa! No, no sé, dice, acá no hay cláusula de contrato. Vení, negociá y si el técnico te deja irte y le sirve a eso, te dejan ir. Ah, entonces aquí no hay como en España, que aquí tú tienes una cláusula de 5, de 6 o de 7 o lo que sea. No. ¡Ay, Diego! No hay cláusula. O sea, tú ahí vas a negociar, a pelo. Ahí vení y negociá. ¡Mundo lo rígido! Eso lo sabía yo, mira, yo pensaba que había cláusula como en España, tío. No, no. Eso es lo bueno acá, viste. Vení con lo que quieras y si están de acuerdo. Eso, que lo rico que estás viendo en directo, apúntalo porque son detalles. Y es que escucha lo que te están contando por aquí. Preguntan... Había visto una pregunta por aquí interesante. Vale. Pero esta ya es alseante. ¿Has recibido alguna llamada de la directiva del Sporting para volver? Y si fuera así, ¿volverías? Si no quieres, no contestes. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y yo tengo contrato acá, boludo. Tienen que negociar con el club. Yo creo que está bastante claro. Yo creo que está bastante claro. Sí, sí, está claro, está claro. A ver, yo sí. Mira, ponen ahí. ¿Venderías a Mariño para fichar a Santos? Mariño, sabes que casi seguro que nos lo van a volar por los aires. Porque dicen que Celta y Valladolid están ahí a la expectativa. Y estimen que saldría por... Bueno, entre 4 y 6 millones. Calculen por ahí, más o menos. Y claro, ya está la gente especulando que con esa pasta habría que invertirla en un delantero que me da goles. Claro, ya saben por dónde van los tiros. Pero bueno, eso ya se verá. Claro, boludo. Eso todavía hay que dar mucho trabajo a Rico que llegó esta semana pasada, como quien dice el entrenador. Y todavía hay falta la cosa. Si vuelve Santos, me pillo su cami de una. Hombre, yo está claro que la vais a pillar todos. Bueno, de hecho, yo dije que me guardaron una de este año. Guardáte una camiseta de este año. Te guardo, te guardo. ¿Qué te ha ayudado? Ya, ya, te guardo, te guardo. Te guardo. La concha de tu madre. Si vos me dijiste que iba a venir, no viniste nunca. Cuando iba a ir, cabrón, empezó todo el coronavirus. No mientas, no mientas. Boludo, te dije, voy a ver la vuelta contra los turcos. Te lo dije. Es verdad. Te dije, voy a ver la vuelta contra los turcos en tres semanas. Pensé que me habías dicho contra el Celtic, me parece. No, bueno, contra el Celtic sí que te lo había dicho. Sí, 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 sí. Sí, pero algo se me pasó por ahí. Que este año, tío, con todo lo que fui con el Sporting por ahí a sufrir por campos de mierda de segunda, loco. Escucha, menuda drogada que me he metido, ¿viste? A ver partidos a mamar por ahí. La puta que lo parió. A ver, venga, pregúntale rápido para el guacho, que vamos a quedar aquí cinco minutinos más y listo. Yo pediría sesión de Pedri porque dudo que el Barça lo use. Ese chaval, lleve de las palmas. 16 años o 17, debutó este año, ¿este? Y rompió la... Ya lo fichó el Barça y dejó el UCD en las palmas y era el que tiraba del carro en las palmas. Un guaje de 17 años. Y aquí decía Jukic que Grajera no podía jugar contra el Oviedo porque era muy joven. Que era un partido de mucha presión, el Oviedo. Un Oviedo que venía en segunda década, ¿sí? ¿Y cuándo lo va a poner entonces? No sé, tío, porque cuando tengan 27 ya los tiren, ya los saquen del B. Dije, no, no, tú ya no vales para B porque él es muy mayor, pero con 21 y es muy joven, ¿qué quedamos? Ahora los guachos agarran rodaje enseguida, ¿no? Coño, además tú que tú que estás aquí, tío, sabes qué mareo, tío, joder. Que la cantera, tío. Sí, vos, escuchá, uno pone acá... ¿Cómo ves a Jukic allí en Holanda y tú para acá? No estoy en Holanda, motro. Bueno, mándatelo para Holanda, pero escucha, mándatelo para donde sea. Yo creo que te lo manden para donde sea. ¿Sabes lo que te digo? Contadle que venga el estudio, mándelo para donde sea. No, 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 yo creo que sí, es que también cambiaría Jukic por guachos, pero eso no depende de nosotros, chavales. A ver cómo va la movida. ¿En qué ronda de Europa League está? Es que no sé si es el mismo formato de la Champions, la Europa League, porque nosotros pasamos fase de grupo, jugamos contra el Celtic, y ahora estamos jugando contra el Estambul. ¿Qué sería, octavo o cuarto? Yo creo que son octavos, tío. A ver qué lo busco, pero... UEFA Europa League. A ver qué sale, ¿eh? El cuadro. ¿Qué tal te llevas con Pep Biel? Ah, nos llevamos bien. Es el grupito acá, de nosotros. Pepito. Que hablan español. ¿Qué tal en inglés, guacho? Como Carlos Tevez. Very difficult. Very difficult. Octavos, ¿eh? Octavos, confirmado. ¿Y jugáis el 5 de agosto? El 5 de agosto, sí, sí. 7 menos 5 de la tarde. Covenagen, Istanbul, Barbajegiro, Barbajegiro, su puta madre, se diga aquí. Y luego falta cuartos, el 10 del 8, semis, el 16 del 8, partido único, y la final, el 21 del 8. ¿Cuarto también, partido único? Sí. Sí, sí, sí. O sea, que podréis llegar para la final, guacho. Si llegáis hasta la final, claro. Claro. Porque tú gastaste uno, falta otro, dos, tres, cuatro, sí, sí. Nada, ya lo tienes. Vas a jugar la final de Europa League y listo. No sabes ni en qué ronda estás. No, es que no llevo mucho el formato. Yo voy y juego, no me fijo a ver si estoy en una ronda o en otra ronda. Exactamente. El guacho va, haz lo que tienes que hacer y ya está, y listo, y para casa otra vez. No pasa nada. Claro, va. Bien, 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 bien. Pues no sé, a ver qué más pregunta la peña, tío, que luego la gente, ah, tío, esto... Claro, mira, es que habría quien les pregunte si he escrito lo mismo, tío. ¿Cuántos retweets para que vuelva? ¿Cómo ves volver a Gijón? Guacho, te damos una cosa con dos mascotas para que vuelvas. Es que, claro, la gente está desesperadísima, tío, para que vengas para acá. Pero bueno, eso no depende del guacho, chavales, ya lo sabéis, que el guacho tiene que el Sporting negociar allí, ya lo escuchasteis, como lo dijo, joder, que no hay cláusula allí. Claro, claro, es que ya sí, joder. ¿Cuándo me voy a correr con el Sporting? Ahí, el santo sería brutal. Claro, tío. ¿Algún consejo que te dice el brujo? No, vos sabés que el brujo nunca me dio consejos, solo me decía, qué bien rematas de cabeza. A ver, el brujo da consejos a quien necesita consejos, al que no nos los da, tío. Siga así, siga así, me decía. Claro, tío. ¿Cuántos retweets metiste aquí de cabeza? ¿Siete? Siete. O siete de cabeza. Siete, sí. Este año creo que se metió de cabeza, pues no sé si marcaría alguno Babín, pero si no, chungo. Lo que pasa es que teníamos buenos entradores, teníamos a Rubén, Calavera. Calavera, otro, otro, Calavera, otro. Tiene que jugar playoff ahora para subir a primera. Sí, claro. Pero al final, ¿el Fuenlabrada se mete en playoff o no se mete? El Fuenlabrada tiene que jugar contra el Depor, si gana o empata, se metería en playoff y caería el Elche. Y el Depor no se juega nada. Y el Depor, aunque gane, no se salga ya. O sea, aunque meta 15-0 al Fuenlabrada, ya está en segunda de igual. O sea, no van a competir de nada. Entonces, claro, el perjudicado aquí ahora mismo, en verdad, y el Elche. Claro. Claro. Están negociando en secreto. Ya preguntamos por lo del Lega, chicos, ya lo preguntamos antes. guacho, tú, cuando, si, por ejemplo, ahora te fijasen que tienes que jugar otra vez de extremo izquierdo, ¿cómo lo verías, tío? No, no, no. Yo vine a hacer gol y no vine a marcar. Ay, 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 marco a lo central. Marco a lo central. Bueno, pues no sé, tío, son casi las diez y media. No sé si alguien más querrá preguntar algo. Yo ya, es que no sé, tampoco puedo tiraros mucho más, porque sí, todo el mundo queréis que diga, todo el mundo queréis que el guacho en este directo diga, quiero volver para el Sporting, porque eso no puede suceder, no puede suceder. Chavales, eso así no puede ser. No seáis cabrones. ¿Eres el sustituto de Suárez en la selección? Uf. Ay, mucho gusto. Lo que pasa es que el año, el año ese que yo hice diecisiete goles, nunca me llamaron y estaba en segunda. Ahora hay jugadores en segunda que están haciendo goles y los llaman. Por ejemplo, Darwin Núñez, bueno, Stoani, por supuesto, ¿no? Claro, Stoani, por supuesto. Aparte, no se fijan mucho, fue Europa, todo, hice goles y ni siquiera me han mandado ni hola, ¿cómo estás? Hola, guachito. No creo que vuelva, así que. Bueno, hombre, nunca se sabe. Se pierden las esperanzas, pero bueno. Claro, joder, nunca se sabe, coño. Es que Stoani este año metió aquí, creo que son veintiocho goles o veintinueve, una o veintisiete, no sé cuántos metió, en el Girona. Sí, no, Stoani, delanterazo. Hombre, a ver, también tiene un equipo de la hostia detrás, que tiene jugones, pero joder. Simplemente, gracias Santos por la ilusión que nos brindaste esa temporada y te recordaremos con mucho cariño. Mira qué mensajes más guapos te ponen aquí, tío, la peña loco. Muchas gracias. Joder, tío, joder, tío. ¿Qué sensación se tiene en jugar Europa League? Bueno, ya lo comento antes, que molaba meter goles y eso. Sí, mucha, un orgullo grande, la verdad. Joder, pensaba que se jugaba en el PlayStation la Europa League ahí y de verdad la jugaba como decir ¡Pah! ¡Pah! Que estoy aquí y mire cómo suena el himno. ¿Qué es esto? Joder, además, por ejemplo, joder contra el Celtic, tío, el Celtic y un mítico de la historia del fútbol, tío, y jugar allí con toda la peña envenenadísima también. Aparte, fuimos y los clavamos. Claro, es que no es guapo, además, joder. Claro, claro, llegar allí y pum, meteos, tío, meteos duro, claro, claro, mira, santos, noches de menos, les fiestes de Prau, les fiestes de Prau, de por aquí, ¿acuerdas de eso? Sí, fui a una fiesta, creo, una fiesta, sí. No, yo fui, pasé por allí de lado y no llegué a parar mucho tiempo. Qué cabrónazo. Bueno, oye, no pasa nada, pasó tal. Sí, el primer partido, el Molinón, te impresionó, me lo era la primera que buscaste ahí. Fue contra Lugo, que hice gol, el gol de cabeza. ¿Gol de cabeza? Asistencia de... ¿De quién fue aquella asistencia? Carmona de Corner. Carmona de Corner, chaval, creo que fue la última asistencia de Carmona, si no me equivoco. Tomalo, Carmonita, ¿eh? Sí, 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 pero en verdad, Luquero, joder, y el 10, joder, y el 10, capitano, tío. Un golpeo extenso del balón, loco. Ay, joder. Un delantero como tú, con esa agarra y esa pasión, es lo que necesita todo un equipo, todo un equipo. Un abrazo, Michael, por favor, vuelve a Gijón. Que no depende de él, guachis, tío, que al final, a ver, podríamos tirar de la manta aquí, pero tampoco hay plan de sacar mierda de atrás, a ver, esto ya pasó y ya pasó, yo ya no digo nada, porque luego me riñe guacho, pero ya vendrá, hombre, ya vendrá, no os preocupa, que acaba el contrato en 2020. Mira, mira que nervioso se ponga el pie ahí, a ponerse rojo el cabrón. Bueno, nos estamos viendo, guacho. Sí, dejamos esto por aquí, que son las diez y media, loco. Nah, guachi, pues a seguir bien, a seguir bien y ya me llames, para cuando vengas por aquí ahora en verano, no sé. ¿Qué estás leyendo ahí o qué pasa? Sí, no, estaba diciendo ahí, me estaban preguntando lo mismo del brujo y ya le respondí. Bueno, loco. Bueno, número uno. Muchas gracias, guachito, a seguir bien, saludos a tu padre y a tu madre ahí. Están en salón, joder, te dijo, me pagaba algo por ahí, pero no, el mariscal está enfadado con el fútbol, que no va a renovar el labor. Le van a sacar los pocos pelos que le queda. Sí, 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 ya te ha estado los cojones. Ah, tengo a Rosweiler otra vez, díjetelo. Sí, vi los cachorros. Ya te mandaré, ya te mandaré. Aquella le dije, me dijo, no, no, me dice, no, tal vez un Rosweiler y quiere que me coma el pita, le digo. Que nada, hombre, que luquier, joder, que son buenos, coño. Bueno, hombre. Pues nada, guachiti, un abrazo grande y fuerte. Bueno, papá, te mando un abrazo, saluda a la gente ahí. Eso es, hermano. A tope. Chao. Chao. Y bueno, peña, pues ya lo visteis. Hay cositas, ¿eh? Que se pueden sacar de aquí, pero bueno, que cada uno tenga su movida. Tampoco podemos aquí hacer un tumba abierta, ¿sabes lo que te digo? Y ir aquí a piñón a presionar ahí, para que tal, porque luego está mucha gente viendo esto y sabéis cómo va la movida. Pero bueno, yo espero que os haya gustado aquí esta media horina con el guachito, charlando tranquilamente un poco de todo. Y nada, que... Borja Iglesias es falso. No, hombre, no tengo barra, joder. Qué grandes santos. Ay, 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 ay. Otro con Calavera. Bueno, con Cala cuando acabe playoff y eso, si se anima, si se anima Cala, lo traigo por aquí para, para que nos cuente alguna historia también, que Cala también puede contarnos cositas interesantes. Sí, lo resubiré seguramente en YouTube, para los que lo queráis ver, que lo podáis allí disfrutar. Y, y nada, yo voy también a llevar por aquí, voy a ponerme a evitar y a hacer cositas. Y, y nada, que nada. Espero que os haya molado, o sea, yo, bueno, me presta, me presta, me presta. pasa que mucha presión, sois unos cabrones ahí con las preguntas, tío, la madre que os parió, cómo os gusta la comedia. Eh, nada, números uno. Muchas gracias por estar ahí y, y seguimos, seguimos parlamentando, seguimos parlamentando. Un abrazo, gente. Un abrazo. 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 Un abrazo.